Y con relativa calma se realizó hoy la reunión de los movimientos que pugnarán por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura, pese a que hay indicios de irregularidades en el padrón. Presentamos tachas contra 402 funcionarios del Poder Judicial y jueces que no podían votar, presentamos 600 muertos que figuran y que debían ser excluidos, hicimos reclamos de 1650 nombres que encontramos que eran bastante irregulares, incluso encontramos números de cédula de identidad que estaba por encima de los 6 millones y pertenecía a personas menores. Entonces, estamos esperando, la Corte me llamó la Secretaría General y nos dijo para que pasemos todo por vía digital, hemos hecho eso y vamos a ver si escuchan nuestros reclamos. Ahora la Corte el 19 de diciembre va a pasar a la justicia electoral el padrón ya hecho y eso ya nadie puede tocar, entonces esta discusión debe plantearse allá a nivel del Poder Judicial. Nosotros nunca dijimos que íbamos a pedir suspensión, estábamos preparados, es competencia de la Corte Suprema de Justicia a designar cuándo se va a elegir y nosotros estamos para asistir al día de la elección porque estamos bien preparados. Tenemos la condición técnica de hacer una depuración minuciosa, sobre todo porque se trata de un universo electoral reducido, estamos hablando de aproximadamente 47 mil empadronados, de manera que en ese aspecto tengo la certeza de que se va a hacer un trabajo excelente para que el padrón esté absolutamente depurado. La firma del elector después de emitir su voto para que después el cruzamiento nos permita determinar si votó más de una vez y hacer la denuncia correspondiente.